Continúa la novela de Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo. El depredador buscaría recibir el contrato por problemas familiares. Recordemos que previo a la firma con la UCB, se filtró la información de que la pareja de Paolo Guerrero no quería vivir en Perú. Mas sí en Brasil, por eso se buscó una oportunidad por allá, y al no encontrarse, él firmó con la Universidad César Vallejo. ¿Qué va a pasar? Ahora, Paolo Guerrero buscará reunirse con la familia Acuña y ver, de hacer una negociación. Yo me imagino que hay un contrato, hay una firma. ¿Qué va a pasar con el futuro de Paolo Guerrero y con la Universidad César Vallejo, que viene de perder estrepitosamente en su último partido y que necesita un delantero como el depredador? Se habla de la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue a la capital, y esto sería porque Alianza Lima estaría interesado en él, al ver esta situación con la Universidad César Vallejo, pero se dará. Porque si la pareja de Paolo Guerrero no quiere vivir en Perú, creo que por Alianza Lima tampoco vendría, ¿no? Bueno, ¿qué les parece a ustedes la actitud del depredador ante un contrato con un equipo de la Liga 1? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Los leo en los comentarios.